Bueno, pues ahora hacemos conexión para Colombia, justamente desde aquí, desde el corazón de la República Dominicana. Y qué bueno que está con nosotros Jesús Acuña. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, hermanos, salud especial a todos nuestros hermanos de República Dominicana, de parte de todos los colombianos en especial. Un abrazo muy cariñoso en representación de los chichos vallenatos, a regalarles un poquito de nuestra historia y un poquito de nuestras canciones también. Tengo entendido que los chichos del vallenato ya tienen más de 30 años ya de trayectoria. Cuéntame un poquito sobre estos 30 años. Es una historia, es una historia muy larga y de muchos éxitos, cargada de muchos éxitos. En la primera generación estuvo el maestro Amid Martínez como vocalista. Bueno, ahí vemos parte del más reciente videoclip del grupo Los Chiches del Vallenato, justamente directamente desde allá, desde Colombia. Ahí vemos parte maravillosa, ya que esta agrupación tiene más de 30 años de trayectoria. Y qué bueno conversar con Jesús Acuña, que está con nosotros en la noche de hoy. Jesús, háblame de este tema promocional que están realizando ustedes. Este tema se titula, quisiera decir, de la composición de Daimer Sierra, un gran amigo compositor, lo queremos mucho. Le damos un saludo muy especial. Y quisiera decir, realmente cuando lo escuchamos, sentimos esa esencia, esa historia, que hace mucho tiempo no se grababa, y decidimos acogerla y darle ese toque especial, esencial, de juventud, y ese toque moderno también que se está obteniendo hoy por hoy en la industria de la música. Y bueno, quisiera decirte, es una canción que refleja mucho amor también, y la gente la ha aceptado de la mejor manera. Qué bueno, ojalá tenerlo pronto ustedes por aquí, por República Dominicana, y conocer un poquito más de lo que son los chiches del vallenato, aquí en República Dominicana. Claro que sí, claro que sí, será un placer para nosotros visitar ese país tan especial, tan bonito. Pronto, pronto iremos con el favor de Dios, a regalar un buen vallenato. Así es. Bueno, pues Jesús, gracias por estar con nosotros aquí en Buena Noche para toda la República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico. Gracias por brindarnos estos minutitos desde Colombia. Hey, Yanka, un saludo muy especial a toda República Dominicana, de parte de Jesús Acuña, y todo el equipo de trabajo de los chiches vallenatos. Un abrazo especial. Chao. Gracias, gracias Colombia. Ya ha estado Jesús Acuña con nosotros desde Colombia, bueno, pues, hablando de lo más reciente. Y miren las chicas, señores, qué bien estoy acompañado. Desde Colombia aquí al estudio, para despedir este programazo del día de hoy. Así es, pues sí. Bueno, yo quiero decir que para mí ha sido más que un placer el poder estar aquí una vez más con todos ustedes, compartiendo con el elenco, con el público, los televidentes, con todo el mundo. Yo me siento en mi hogar, es mi hogar. Es tu casa. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y Sila, gracias, mi amor, por acompañarnos en esta noche maravillosa. Y mañana, mañana no se pueden perder, porque tenemos un invitado de lujo. Eddie Herrera estará compartiendo con nosotros mañana aquí en Buena Noche. Así que usted no se lo puede perder. Mañana en exclusiva, el galán del merengue, solo aquí en Buena Noche, Eddie Herrera. Señora, hasta mañana. Yo no sé por dónde le pasan los años a Eddie, porque Eddie todos los días está más joven. Señora, hasta mañana. Buena noche. Dine el producto. Presentó. Dine el producto.